¡Largaron el premio Martel! Trata de hacer la volantela rápidamente por dentro del 2, alto celta. Saca la cabeza de ventaja sobre el 4, Fuerza Azul. A la tercera ubicación gana terreno por el centro de la pista del 8, Sueño Sureño. Cuarta ubicación por dentro para el número 1, West Tower. Más abierto viene corriendo el número 5, Escape de París. Pasan la señal de los 800 metros invariantes como puntero el 2, alto celta. Enseña el camino en su busca abierto, le presenta lucha el 4, Fuerza Azul. A varios cuerpos lo viene haciendo el 8, Sueño Sureño. Más abierto viene corriendo el número 5, Escape de París. Quinta ubicación por dentro para el número 1, West Tower. Más abierto gana terreno el 7, Aristo Zan. Ya estará en el tiro, derecho final. 400 metros para disco por dentro del 2, alto celta. Estira cuerpo de ventaja sobre el 4, Fuerza Azul. A la tercera ubicación viene atropellando abierto el número 1, West Tower. Últimos 250 metros para disco se acorta las distancias. El 2, medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, que rápidamente lo vienen parando. Pasa a comandar, viene atropellando por dentro el número 5. 50 metros, final abierto 6 por el 1, West Tower. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Escape de París. Tercero el 2, alto celta. ¡Ey, cruzaron el disco!